Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy, muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El juego que os traigo hoy se llama Six Cats Under y básicamente somos una abuela a la cual nos ha caído una estantería y se nos ha aplicado la morición instantánea. El problema es que la abuelita, como es tan buena, quiere abrir la puerta de su piso para que los gatos puedan ser libres. A partir de aquí, quiero que disfrutéis este rompecabezas que aparte de ser muy bonito, tiene un apartado gráfico sobrecogedor. Y nada más chicos, espero que os guste. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!